Uno, profundo, de muy profundo, ubícate en ese lugar, en ese espacio, siéntelo, vívelo Es un sótano ¿Un sótano dijiste? Sí Bien Sucio Es un sótano sucio ¿Tiene algún aroma específico? ¿Huele algo ahí? No No huele Es un sótano que está sucio, que está oscuro ¿Se oye algo ahí? No ¿Está oscuro dijiste? Sí ¿Hay alguna ventana, algún rayo de luz, algo? No Bien ¿Y tú dónde estás ahí? Estoy volteando ¿Como buscando algo? Sí Pero tengo miedo Revisa a qué tienes miedo O a quién Que me salga algo feo ¿De qué te acusan? ¿Por qué estás ahí? ¿Tienes alguna víbora? ¿Tienes alguna víbora? ¿Nadie te llevó ahí? ¿Solamente estás como simplemente pasando ahí, como buscando algo? Sí Sí, parada ¿Ahí eres mujer o hombre? Niña Niña, ¿cómo de cuántos años? Ocho Ocho años ¿Y por qué te fuiste a meter a ese sótano oscuro y sucio? Sí ¿Estás curioseando? ¿Andas traveseando? ¿Juegas? ¿Qué haces? Curiosidad Curiosidad, bien Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿Y en qué año estás? Pero soy güera Soy güera ¿Qué nacionalidad tienes? Güera con un vestido blanco ¿Hablas mi idioma o no? Sí ¿Cómo sientes que te llamas? María ¿Y tus padres? ¿Dónde están? María No sé Estoy sola Y te da un poco de miedo que te encuentres algo que te asuste como una víbora Sí Es una casa vieja Muy vieja ¿Como muy antigua? Sí Con picos afuera ¿Te refieres a los techos? Sí ¿Es de madera o no? Sí Los pisos suenan Los pisos suenan ¿Suenan porque son de madera o de qué? Sí Dime Esa casa ¿Dónde está? ¿En qué país? ¿En qué lugar? Hace frío Ajá Es húmedo Hace frío, es húmedo, es una casa antigua ¿Ahí vives? No sé Pero el día estaba bonito Ajá Pero ya no ¿Ahora no está bonito? No ¿Por qué? Está nublado Se puso nublado María ¿Tienes hermanos? No ¿Y dónde están tus padres? No sé No se ven La casa está sola Ahora Ahora eres capaz de recordarlo todo Toda esa información está disponible para ti En algunas ocasiones no terminaré la pregunta y ya tienes la respuesta Porque tu espíritu está ahí Recuerda, no tienes límite ni espacio, no hay tiempo Para tu espíritu que es energía, no la hay Toda esa información está disponible Busca ahora Eventos importantes en esa vida, María ¿Qué sucedió ahí? Avanza en el tiempo como si fuera una película Igual La puedes detener Mis papás murieron ¿Cómo se mueren ellos? ¿Qué les pasó? No sé No volvieron Salieron y ya no regresaron Sí ¿Quién te cuida ahora? Ya estoy grande Ahora, ¿cuántos años tienes? 18 18 18 años ¿Y hace cuánto tiempo fallecieron los padres? Desde que era niña Regresa en el tiempo un poquito e investiguemos ¿Quién te cuidó? Una tía Mira los ojos de esa tía, María Nola ¿Te trata mal? Sí Mira sus ojos Y dime Si esos ojos están presentes en la vida de Margarita Dicen que nos reconocemos por los ojos, que son como las ventanas del alma Sí ¿Quién es? Mi mamá Allá tu tía, acá tu mamá Bien Pero es güera Allá es güera Estruja Me estruja Me para Me castiga Me para, me castiga ¿Esa tía tiene más hijos? No ¿Tiene esposo? No Está sola Esa hermana de mi papá La hermana de mi papá Trae a tu memoria, María Los ojos de tus padres Revisa si aparecen en la vida de Margarita No Mi papá era cariñoso Mi mamá también Y ahora a los 18 años ¿Qué haces a que te ubica? Estoy sola ¿Qué pasó con la tía? Se murió ¿No tienes más familiares? No ¿De qué vives? De mi papá ¿Te dejó algo? Sí ¿Qué te dejó? Dinero ¿Vives de la herencia? Sí Sí, pero estoy sola ¿Te gusta estar sola o no? No Lloro ¿Significa que eres una mujer triste? Sí Sí Lloro mucho Amigas no tienes, María No ¿No sales de la casa? ¿No vas a la escuela? ¿No viajas? No Estoy en mi casa Pero ya no es fea, es bonita Ahora ya es bonita ¿La arreglaste o algo así? Sí Ahora vamos a adelantarnos un poco en esa vida Y vamos a buscar eventos importantes Otros Lo estás haciendo muy bien Ahora adelántate Y busca otro evento Y cuéntame Uno Nos vamos adelantando un poco O tal vez tu mente se quiera atrasar para mostrarte algo Déjate llevarlo Lo estás haciendo bien Uno Dos Otro evento importante en esa vida Voy a la escuela Ajá ¿Cuántos años tienes ahora? Igual 18 Ajá Ok Pero me río Estoy feliz Ok Muy bien ¿Y qué estudias? Derecho Ajá ¿Cómo se llama tu escuela, María? Pero sí hablo tu idioma ¿Me quieres hablar en tu idioma? Inténtalo Sí Muy bien Creo que ¿Cómo se llama tu escuela, María? Please tell me about it, oh my god, it is so wonderful. Now, go to the entrance to the school and see what it is called. It is an old school. A big gate. Coles. Cornell. Cornell. What place is in the United States? In Washington. In Washington. In Washington. In Washington. In Washington. un poco más. Y cuéntame, ¿ahora cuántos años tienes? 30. 30 años. ¿Y ahora qué haces ahí? Estoy en casa. ¿En la misma casa de la infancia? Sí. ¿Tienes compañero? Sí. ¿Hijos? Sí. Mira los ojos de ellos también. Son güeros. Y dime si están presentes en la vida actual de Ana Margarita. No. ¿Te sientes feliz? Sí. Plena. Plena. ¿Ejerces tu profesión? No. ¿Te dedicas a ellos? Sí. Bien. Son dos hombres, dos mujeres. Dos hombres y dos mujeres. Ahora adelántate un poco más en esa vida y sigamos buscando más información. Ve a otro momento así de importante o más. Ya se fueron ellos. ¿Y cómo así? Son grandes. ¿Ya crecieron? Sí. Cuando dices se fueron, ¿te refieres como a la universidad o algo así? ¿O de la casa? De la casa. Tienen familia. ¿Con su familia? Sí. Mira. Y yo tengo el pelo largo. Con muchas canas. El pelo largo con muchas canas. ¿Y tu esposo? Pelo blanco. Delgado o alto. Es delgado, es alto. Y es muy bueno. ¿Es un hombre bueno? Sí. Ahora adelántate un poco más en esa vida. Y cuéntame ahora cómo, cuántos años tienes y dónde estás. Soy sola. Estoy sola. Sentada en un sillón o caminar. Y me estrujo otra vez. ¿Cómo? Me estrujan otra vez. ¿Ahí eres viejita? Sí. ¿Y quién te estruja? La gorda. ¿Y esa gorda quién? Te cuidan ahí. Sí. Tengo en una casa. ¿En tu casa? No. Tiene cama de hospital. ¿Y esa gorda te trata mal? Sí. Me regaña porque no como. Yo me quiero morir. Yo me quiero morir. ¿Por qué? ¿Qué fue de tus hijos? No sé. ¿Se fueron? Se fueron. ¿No vienen a visitarte? No. No los veo. Mira los ojos de esa mujer que te maltrata. Y lo mismo. Revisa también si está en esa época. Sí. ¿Quién es? Rosa. ¿Y Miguel? ¿Y Miguel? Son malos. ¿También ese hombre te maltrata? Sí. No. No. Ese hombre que aquí en esta vida se llama Miguel. ¿Allá cómo se llama? Pedro. No. Detén esa imagen ahí. Congélala. Hazte un poco hacia atrás, Margarita. Y proyectala como si estuviera en una pantalla mental. Ahí, grandota. Igual que el cine, así. Ahora, retrocede un poco. Ve hacia atrás. Busca una butaca, siéntate ahí. Para que puedas apreciar todo con mayor facilidad. Ahora, ¿te das cuenta que el Miguel de aquí, que te maltrató de niña, es Pedro el que te maltrata de viejita? Sí. Bien. Y dime, ¿también entiendes lo de Rosa? Mi tía también. Son iguales. Ahora, descongela esa imagen, intégrate nuevamente y ubícate en ese lugar. Y dime, ahora que te están estrujando esos dos, ¿cómo cuántos años tienes? Como 80, momento, 80. Como 80 años. Muy flaquita. ¿Sigues teniendo buena posición económica, María? Sí. Entró alguien. Entró alguien conmigo. Muy bonita. ¿Y quién? Se parece Eugenia. ¿Y qué hacen? A verme. ¿Quién es ella, esa persona? ¿Es algo de ti? Sí, es mi nieta. Ajá. ¿Te visita? Sí, me quiere. ¿Eso te hace feliz? Sí. Mira bien sus ojos. ¿Te das cuenta cómo venimos en grupo? Venimos a aprender diferentes cosas. Ahora, con esto que acabas de aprender, seguramente le tendrás más paciencia, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Te cuenta algo? ¿Te dice algo esa nieta? Le practica lo que hace, pero se ríe mucho. ¿Es divertida? Sí. ¿Te alegra ella? Sí. Quiero una muy bonita risa. Pregúntale en qué año estás. En 1870. 1870. 1870. ¿Y tú tienes como 80 años, dices? Sí. Bien. Entonces naciste a principios del siglo pasado. 1800. Poquito antes. Bien. Ahora, vámonos al final de esa vida. Y si hay algo importante que revisar, tu mente se va a ir a ese algo importante. Y si no, al momento de tu muerte. Cuando te... Me quedo dormida. Me quedo dormida. Me quedo dormida. Pero ahora me veo en un perro. Y como así. No sé. Revisa si te desprendes con facilidad de ese cuerpo. De esa viejita que se quedó dormida. Sí. ¿Por dónde sales, María? Por el pecho. Por el pecho. Ahora, con mucho cuidado, ve revisando hacia dónde vas. A un perro. A un perro. A un perro. Un perro grande. Un golden. Un golden. ¿Te le pegas al perro? Soy un perro. Pero soy muy feliz. Y mi dueño es muy bueno. Salto. Pero café. Delgado. Y es una casa. De madera. Blanca. Con un porche. Y tiene un columpio. Y hay una mecedora. Y ahí está mi dueño. ¿Qué año sientes que es ahí? No sé. Es muy viejo. No sé. Es muy viejo. No hay carros. Por el aspecto de los carros y la casa. ¿Qué año te parece que es ahí? No hay carros. No hay carros. Entonces es una época muy antigua. Es una granja. Verde. Y hay eno. Y hay eno. Eno. María regresa al momento en que estás muriendo. Eso que estás contando me parece muy interesante. Vamos a ver en qué momento tu espíritu elige reencarnar en una mascota. Eso es muy, muy interesante. Ve el momento donde estás desprendiéndote de tu cuerpo y vamos a seguir con mucho cuidado y atención todo el proceso. Ubícate ahí. Te está saliendo del pecho y ahí arriba hay una luz. Sigues esa luz, ¿qué haces? Hay un perro chiquito. Vamos al momento en que elige tu espíritu encarnar en una mascota. Trata de ubícate ahí. Ahí está. Ajá. Entonces empiezan a contar desde que te sales del cuerpo de María y después, ¿qué sucede? Me voy volando. ¿Hacia arriba? Sí. Y llego. Llego ahí. ¿Cómo es ese lugar? Es blanco, brillante. Es un lugar blanco y brillante. Sí. Y está el cachorro. ¿En ese lugar blanco y brillante está el cachorro? Sí. Ajá. Pero nada más está ahí. Ahora detente un momento ahí, como espectadora solamente, detente ahí y verifica si hay alguien más. ¿O si estás sola? No. Estoy sola. Bien. Hay mucha luz. Hay mucha luz. ¿Escuchas que alguna cosa en ese lugar blanco, brilloso? ¿Se escucha algo? Ajá. Paz. Solo paz. Ajá. 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 Y después, ¿qué sucede? Huele bonito. ¿Cómo a qué? A gardenias. A gardenias. Ajá. Y me gustan las gardenias. A gardenias. Ajá. Pero no más está el perro. Ve muy despacio, en cámara lenta, registrando todo lo que está sucediendo. Dime, ¿cómo dirige tu espíritu reencarnar en un perro? ¿Por qué no quiero un hombre ni ni una mujer? ¿Por qué? Si nosotros estamos en la evolución, se supone que ya pasamos las diferentes categorías o las diferentes especies, los minerales, ya pasamos todas esas. Porque estamos en la evolución, porque estamos en la evolución, encarnar en una mascota, en un animal, no es involucionar. No. Para mi aprendizaje, revisa bien eso. Es tu nombre, no quiero ser eso. No quiero ser un hombre. Tampoco una mujer. ¿Por qué? No me gusta. Revisa ahí, ¿por qué tu espíritu elige que no le gusta? Que son malos. Porque son malos. Pero ¿por qué piensa así María? Si tuvo un esposo que la amaba, una familia. Pero la dejó sola otra vez. ¿Cuándo mueren? Sí. Ajá. Muy bien. La gente que me quiere, me deja. Ajá. La gente que me quiere, me deja. Es como perro, corro. María, ubícate ahí en la luz y revisa si hay algún consejo, si hay alguien que te ayude a escoger, si tú eliges sola. ¿Cómo programas tu siguiente encarnación? ¿Cómo se hace eso? Porque es un hombre, una mujer y el perro. ¿Cómo es? ¿Cómo que te dan a escoger o algo así? Sí. ¿Hay alguien que te dé a escoger o tú sola? No, nomás está así. Lo único que hay. Ahí está un hombre, está una mujer y está el perro. Sí. ¿Y tú no quieres en ninguno de los dos? No. ¿Y entonces decides tomar el perro? Sí. ¿Cómo reencarnas en él? Por sus ojos. ¿Por ahí entras? Sí. Soy yo otra vez, pero feliz. Pero mi amor se parece al mismo que estaba arriba. Revisa si tienes alguna conexión con ese que estaba ahí en la luz. ¿Estás solo? ¿Estás solo? Ejemplo que yo. Y triste. Mira sus ojos. Es mi papá. Siempre nos acompañamos. ¿Te das cuenta ahora, Margarita? De una manera o de otra siempre nos estamos acompañando. Ahora regresa nuevamente a la luz. Ubícate ahí. Como María. Lista para escoger lo que tú me decidas. Y antes de encarnar en esa mascota, en ese golden. Verifica esa vida. Verifica esa vida. Revísala. Y dime qué fuiste a aprender ahí. Como María. En 1790. Cuando mueres, 1870. ¿A qué podía mi vida cambiar? ¿A qué podía mi vida cambiar? ¿A qué podía mi vida cambiar? Ajá. Ajá. ¿A qué puedo hacer feliz? Ajá. ¿A qué puedo hacer feliz? Tener hijos. Tener hijos. Que me gustó mucho. Ajá. Me gustó mucho ser verdad. 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 Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, antes de la siguiente encarnación, ¿qué consejo o qué mensaje le quieres dar a Ana Margarita? Que es tu misma esencia, pero en esta vida. Dime qué María. Que si se puede ser feliz. Aunque te deje. Sí se puede ser feliz, aunque te deje. El gordo es Matilda. Ajá. ¿Te sigue acompañando? Sí. María, solicita autorización a la luz. Si es en el perfecto beneficio y bienestar de Ana Margarita. Que te muestren. Que te muestren cómo terminar con ese aprendizaje de la gente que la ama, la deja. Porque al parecer sí completaste ese aprendizaje. Porque al parecer sí completaste ese aprendizaje, pero ella lo sigue experimentando ahora en esta vida. La gente que la ama la sigue dejando. Margarita, ¿quieres hacer eso? Lo que le acabo de pedir a Marina. Sí. 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 Pero no puede. ¿Por qué? Sí. 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 ¿sí? ya no, ya terminé ya no quiero que me dejen ya terminé ya aprendí puedo ser feliz que me dejen gracias ¿qué te dice? pon atención pero recuerda siéntelo siente su energía y sobre todo huélelo ¿a qué huele? limpio limpio dicen que así huelen los maestros ¿te gusta su olor? sí ahora escucha ¿qué te dice? después de que le dices que ya completaste ese aprendizaje que ya aprendiste ya aprendiste a ser feliz sola que ahora sí ya quieres que se queden que ya no se vaya tu hombre tu compañero tus hijos deja de anhelar ¿qué dice? eres muy alegona deja de anhelar anhelar ah, yo pensé que dijo alegar anhelar significa entonces que dejes los apegos que simplemente permitas que sucedan deja de anhelar deja de anhelar deja de preguntar y complicarte fluye fluye valora ama fluye, valora, ama y aprende a ser amada y aprende a ser amada ¿te queda claro ese mensaje? dice que soy maravillosa pues claro que sí lo eres ¿te quieres decir que ya quieres cambiar tu temperamento porque a veces te pones muy alegona? sí dile que cuando te sientes vulnerable de repente te pones a aritonear que ya no quieres hacer eso ya no quiero gritar ya no quiero alegar quiero tener serenidad inteligencia del corazón saber decir las cosas como son sin ofender ser asertivo entonces es mi tío mira que bonito sus ojos son los míos del mismo color y la forma también ¿le quieres decir a tu maestro que estás dispuesta a perdonar a ese hombre que te lastimó de mí sí que me ayudas a perdonar a ese amigo por haberme lastimado dice que se lastimó por eso no le guardas rincón ahora te das cuenta que está enfermo y que él es infeliz que sufrió cosas peores que lleva a su propio infierno al estar con ella ¿le quieres preguntar si Gerardo y Ernesto están ahí en la luz? sí mi papá y Ernesto y Gerardo están ahí juntos mira que bonito ¿te sientes feliz? sí ahora te das cuenta que la muerte no existe ¿cierto Margarita? no es solamente un cambio ¿nos ves felices? mi papá está preocupado ¿no? ajá y Ernesto está triste ajá ¿y Gerardo? está bien pues habla con Gerardo o con tu maestro y pregúntales por qué siguen en la oscuridad Ernesto y Emilio no tu papá y Ernesto mi papá está preocupado por Rosa porque es mala y Ernesto está triste por mi mi papá ahora habla con tu papá y habla con Ernesto y explícales que desde la luz pueden ayudar mejor que no es necesario que estén ahí en la oscuridad preocupándose de nada que si se mueve con Gerardo están mejor ajá porque él se aprendió ajá más fácil ayudar ve papá y con Gerardo para que puedas ayudar mejor tú también Ernesto es tu responsabilidad en la luz estarán en el amor y desde ahí se cobre vida en la luz estás en el amor y ahí puedes ayudar mejor Gerardo está sufriendo ahora pídele a los tres que vayan a la luz vayan a la luz diles al tío que les enseñe para dónde a tu maestro llévalos para allá contigo donde tú puedes donde tú puedes ver mejor enseñarles el camino dile a papá que lo único que necesites es voltear hacia arriba es la onda ahí está la luz ahí está la luz papá voltea sí por ahí de leer también también me he puesto caminar a Ernesto a Gerardo que volteen hacia arriba volteen hacia allá donde está mi tiro sí también te quiero dile que cuando llegue a la luz solicite por favor alinear tu columna y repararla solo lo puede hacer estando en la luz en otro lado no se puede ve a la luz para que me ayudes a que se me repare mi columna sí porque me duele destruir nada gracias insiste que se asegure de estar en la luz porque luego se confunden y se quedan a medio trecho tienes que llegar hasta allá si no no me vas a ayudar y me vas a seguir doliendo sí no voltees camina llévatelo al Ernesto mándale muchas cispitas de luz mucho amor el amor es lo único real el amor sana el amor cura el amor libera mándale mucho amor a tu papá y así llegará más fácil ya está ahí sí esto convirtió mía qué bonito eso es lindo ¿cierto? sí ¿estás feliz margarita? sí eso llénate de alegría de amor claro esto también llénate de mucho amor ya también llegó a la luz ya llegaron esa y dime ¿sigues viendo a tu papá preocupado o ya no? no ¿te das cuenta la diferencia? sí se está riendo pregúntale si tiene algún mensaje para mamá ¿quieres? ¿tienes algún mensaje para mi mamá? dice que no bien ¿le quieres preguntar a tu maestro si tiene algún mensaje para mí aprovechando que está ahí en la luz? ¿tienes algún mensaje para que te sigue iluminando? ¿la sabiduría? ajá para poder seguir teniendo contacto con nosotros que te agradece que te llena de la luz gracias la recibo con todo mi cariño y con todo mi amor ya se van despídete de ellos entonces y ponte muy feliz porque ahora sí ya están en el amor mira qué bonito tú sabes que despedirse es como un decir ¿cierto? porque ellos siempre están ahí o pregúntale a tu tío para ver si estamos en lo correcto sí mi corazón claro y él te acompaña y él te acompaña mira qué bonito ahora sí entonces nos despedimos de papá nos despedimos de Ernesto nos despedimos de Gerardo nos despedimos del tío del maestro sigan su proceso en la luz y que la paz del universo los siga acompañando siempre en el amor y desde el amor así se hace dile papá que no se le olvide el encargo de la columna no se te olvide mi columna papá por favor te lo voy a recordar que no hice río bien ahora recuerda el mensaje de tu maestro cuando le hablaste de un compañero ¿recuerdas? dijo deja de añorar añorar ¿qué más te dijo? ¿lo recuerda? inteligencia del corazón sí que no sea tonto eso lo dijiste todo lo dijo él yo bueno sea asertiva y no anheles o sea solo fluye y permite que las cosas pasen y desde esa dimensión de luz que ahora ya conoces margarita abre tus brazos grandes grandes así grandotes grandotes y dile al universo ahora sí estoy lista para ser amada ahora sí estoy lista para ser amada ahora sí estoy lista para amar ahora sí estoy lista para amar para la compañía para la compañía ¿y qué más quieres decir? para la sanación de mierda eso mira qué bonita asegúrate de perdonar a las personas que te lastimaron en la infancia en tu juventud porque perdonar es cerrar un ciclo soltar para abrir uno maravilloso con nuevas posibilidades y ahora sí si estás lista prepárate porque vamos a regresar sí bien ahora vamos a poner una luz del universo aquí en tu cabeza y te conviertes en una esferita de luz entra por aquí igual que María entró por los ojos de ese golden tú entra por aquí y ve hacia abajo hacia abajo hacia abajo y empieza a recorrer toda tu columna y repárala independientemente de lo que va a hacer papá tú también puedes ayudar desde acá alinea repara utiliza las mejores herramientas las mejores computadoras o lo más sencillo como un bálsamo sanador un spray amoroso ubícate ahí y empieza a reparar quita lo que debes quitar pon lo que debes poner arregla lo que debes de arreglar y venme describiendo qué estás haciendo allí para saber ¿listo? sí bien no cargar lo que no es mío a forzar porque mi espalda ya no puede bien entonces arregla tu espalda alíneala corrige los huesos utiliza un rayo láser un spray una varita mágica una pomada una computadora una computadora que alíne todo una herramienta sofisticada como de otro planeta de otro mundo quita acomoda restaura compone y ve recorriendo vértebra por vértebra armoniza hay algo de ahí que te llame la atención platicar cuando hayas terminado lo mereces y cadera arréglala también saca herramientas especiales que te acomodan amorosa y cuidadosamente y te sorprendes de la manera tan maravillosa que tienen de arreglar esas herramientas mira que bonito listo eso es muy bien maravilloso ahora damos gracias al universo por esa sanación hecho está y repites para tu interior al adentro yo soy aquí estoy yo soy aquí estoy hecho está y ahora sí prepárate porque vamos a regresar ¿estás lista? sí yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando al aquí a la hora a este lugar donde nos encontramos en perfecta armonía en total bienestar bien tranquila feliz renovada muy descansada sabiendo que hoy inicias una nueva etapa en tu vida de alegría de bienestar te sientes bien feliz uno estamos regresando dos regresas sana recuperada te sientes totalmente diferente pero sobre todo feliz muy feliz seguimos regresando dos tres lleva la atención a tus diferentes chakras y alíñalos armoniza cada uno de ellos lo sabes hacer mejor que yo alínea sientes energía de amor esa energía poderosa que equilibra todo tu cuerpo no solo el físico no solo el energético sino también los demás el emocional equilibra todo seguimos regresando en total bienestar te sientes bien feliz renovada muy tranquila seguimos regresando tres cuatro estamos regresando en total bienestar cinco despierta 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 ¿Y cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted? Pues como... Como una plumita. Eso está bien, ¿no? Sí. ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en internet si te pongo cuadritos para que no se vea quién es? Sí, va a servir, sí. Creo que va a servir mucho. Sí, claro. ¿Quieres decir la fecha de hoy? 24 de... Viernes, 24 de agosto, 2018. Ya estamos en la ciudad, ¿eh? Chihuahua, Chihuahua.